Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla y Constanza Vergara. Siguiente combate, categoría femenina, Evelyn Mancilla. Gracias.